Que cruel es la vida Pero si eres pobre y con mala suerte Será tu destino sufrir y sufrir Nosotros los pobres tenemos orgullo De saber amar con sinceridad A veces con hambre y durmiendo en el suelo Que Dios me perdone, pero es la verdad Amigos, quiero dedicar esta canción con mucho cariño Y muy especialmente a todos aquellos que como yo Tuvieron la mala suerte de haber nacido pobres Pero no se me pongan tristes Recuerden que nosotros los pobres Tenemos un corazón soté Que vale más que todo el oro del mundo, verdad de Dios El amor del pobre es amor sincero Nunca pide nada, solamente amor Y eso no se puede pagar con dinero Porque amor comprado no tiene valor Nosotros los pobres tenemos orgullo De saber amar con sinceridad A veces con hambre y durmiendo en el suelo Que Dios me perdone, pero es la verdad O sea, no se puede pagar los stability Nunca pide nada, siempre vamos a insistir Nunca pide nada, siempre vamos a insistir De ser un corazón soté Y coworkers, por debajo de ti YARA, especialmenteänder